Gracias a todos los colegas que están conectados a este conversatorio trascendental en el día del periodista panameño en que conmemoramos los 102 años de entrada en la muerte física de nuestro comandante Gaspar Octavio Hernández en la redacción de uno de los diarios de mayor edad de América Latina la estrella de Panamá. Saludo al rector de la extensión universitaria de Veragua, el profesor César Augusto García. Saludo a los coordinadores, particularmente a mi camarada de lucha Olvedo Carrasquilla, cuya intervención no pude oír, pero sé que fue magnífica por la seriedad con que expresaba sus facciones de un hombre que conoce de lo que habla. A la pariente Angélica Marín, creo que es sobrina de mi esposa, a los demás participantes, a los coordinadores auxiliares y sobre todo a la masa estudiantil que necesita de nuestros aportes porque nuestra edad nos permite decir algunas cosas partiendo de nuestras lejanas experiencias. Cuando pretendíamos ser un líder estudiantil que visitaba todos los colegios del país, lo que me costó una serie de fracasos estudiantiles porque no atendía todas las clases por estar luchando por el bienestar de los estudiantes. Entonces obtuve mi primer doctorado a distancia en una universidad de los Estados Unidos de América cuando fui a cobrar un premio de poesía a Orlando, Florida. Y luego tengo algunos doctorados honoríficos y un doctorado en Centroamérica con la Unidad Territorial de Centroamérica que es una materia explícita de la Universidad Hispanoamericana de Managua con su extensión a Guatemala. Hay algunos traslapes en la hoja de vida con los premios y que yo debo corregirlo porque Victoriano Lorenzo es un premio de la revista de cultura lotería, una de las revistas de más edad de la República de Panamá y de América ya que fue fundada en 1940. Yo me inicié en el periodismo siendo estudiante de lo que hoy es el Colegio José Daniel Crespo en Chistré, cabeceras de la provincia de Herrera creada en 1913. Entonces, mandé algunas cartas a la edición dominical del Panamá América donde se publicaron con mis iniciales y particularmente comencé a colaborar en algunas publicaciones mimeográficas porque una de las características del periodismo panameño es que nació en Veraguas con una publicación mimeográfica fundada por un grupo de intelectuales progresistas que se oponían al macartismo criollo, entre ellos Mario Riera Pinilla, Carlos Francisco Chambarín, Adriano Herrera Barría y otros que contribuyeron a la difusión porque en ese momento los periódicos grandes, los estándares, los diarios que imitaban el espejo de Londres estaban sofocados por lo que el Cholo llamaba el binomio Arias-Remón que terminaron peleándose en 1951. Entonces, el Cholo produce, por la iniciativa de Alberto Pérez Herrera en la ciudad de la Villa de los Santos, el periódico mimeografiado La Chinchera, que él, que era un buen pintor, ilustraba y los periódicos tabloides reproducían sus caricaturas y dibujos, como los dibujos de Herrera Barría en el Cholo, y otros pintores veragüenses. Y vino en Ola, de este periodismo mimeografiado alternativo, vino La Semana en Penónome, El Banano en El Darien, El Marañonero en La Capital, El Látigo en Colón. O sea, más de 25 periódicos semanarios hechos a mimeógrafos como una expresión de la prensa alternativa. En Santiago después continúa el malogrado periodista y gran luchador popular, Melchia de Jamores Colins, con la revista literaria Torda. Ahí viene la unidad del periodismo con la literatura que arranca desde Gil Colunge, nuestro panameño en Bogotá, cuando al escribir la oda al 28 de noviembre en homenaje a nuestra independencia respecto a España, él también hace periodismo político y llega a integrar la delegación panameña al Senado colombiano. Entonces, Melchia de Jamores con Torda, de la cual creo que solo salieron cinco ediciones a color, pero en mimeógrafo es un aporte que debe ser estudiado por ustedes jóvenes periodistas que se están formando en las aulas de esta Universidad Veragüense, que es una equivalencia de la Facultad de Comunicación de Panamá, donde están grandes periodistas del momento que tienen en sus manos medios técnicos que no tuvimos nosotros, porque nosotros no pasamos de la maquinilla, el bolígrafo y el micrófono. Y el micrófono produce el radioperiodismo que va a penetrar en la revolución que fue el receptor con batería en los lugares más agrestes de la República, donde un campesino puede escuchar el deporte que le atraiga las noticias políticas, las noticias internacionales, la música, las noticias sociales, los avisos de emergencia, como lo que está ocurriendo actualmente con la naturaleza, que estamos enfrentando a una guerra bacteriológica y a una respuesta agresiva de la naturaleza a las agresiones del ser humano. Y nosotros somos parte de la humanidad. Entonces Veragüense tiene el mérito de haber iniciado en Panamá y fue una copia de los demás países de América el periodismo bibliografiado que no se ha estudiado a fondo lo que fue la unión de periodistas alternativos del país. Manuel María Valdés transforma los periódicos estándar como la estrella de Panamá y el Panamá América, La Nación, en periódicos tabloides imitando The Mirror, El Espejo de Londres, y va a penetrar con un periódico de alta circulación, como fue el tabloide La Hora, en el que se combinaban periodistas ideológicos como Carlos Iván Zúñiga, que servía la columna Camino Abierto por Juan Cristóbal, como el maestro de la literatura veragüense, Nacho Valdés, sus vibraciones que primero las decía en la radioemisora que quedaba junto al bar, Radio Miramar, ahí frente a la plaza de acá en Bellavista, Nacho Valdés leía sus vibraciones y las publicaba en La Hora. Había una columna que era el doctor Fausto, el periodista Jorge Ramírez, y colaboraciones en páginas sociales, en sección deportiva, horóscopo, crucigrama, que es el relleno necesario para darle al periodismo cierta alternativa de diversión y también las polémicas que son parte de la historia. El diario La Hora inició en la campaña de reivindicación del general Victoriano Lorenzo, que fue asesinado el 15 de mayo de 1903, y se inicia el periodismo alternativo frente al poder conservador que mandaba a Panamá con el semanario El Lápiz, que dirigía El Mundo Botello, que firmaba como El Duende. El 16 de mayo de 1903, él relata en la primera plana del lápiz el fusilamiento del general campesino Victoriano Lorenzo. Las autoridades de la época decomisan la edición y la quema, pero además los soldados se permiten empastelar las letras de la imprenta. Usted sabe que en ese tiempo el periodismo se hacía que el tipógrafo armara las noticias letra por letra en ciertos moldes para después unificarlo en páginas de plomo. Al mezclar las letras, tú puedes destruir para siempre una imprenta, porque puede tomar muchos años reorganizar el orden de esas letras. Es un atentado contra el periodismo panameño, el atentado contra el lápiz, y veo que se ha olvidado un poco, pero yo como cuarta edad, que aún ejerzo un periodismo de tipo moderno porque hago grabaciones cada viernes y las difundo a todo el país sobre fragmentos de historia y literatura. Por eso digo que hay que unir siempre la literatura y el periodismo distinguiendo que son géneros parecidos, pero no idénticos. Usted en literatura puede mezclar personajes históricos que vivieron con personajes inventados. Como hace Ramón H. Jurao, en su novela de desertores, en que mezcla a Victoriano Lorenzo, a Belisario Porras, a Carlos Antonio Mendoza, a los generales colombianos, con Esther Becerra y López, que es un personaje inventado que representa a la república de Panamá, que Victoriano Lorenzo cuida y defiende con gran ahínco porque sabe que del triunfo de una república depende la reivindicación de su etnia que vive en las montañas de la patria. Entonces, Jurao hace esa mezcla de personajes que vivieron, que incluso escribieron sus memorias, como el doctor Belisario Porras, que era poeta y prosista, que publicó sus memorias en 1922, que ya es historia. Ya ahí no hay nada literario. Lo literario Porras lo hace aparte con su libro editado en Costa Rica, que cuando viene en el barco se hunde la gran cantidad de ejemplares y solo llegan en otro barco muy pocos ejemplares de una obra antológica a colores hecha por la editora del lema de Costa Rica que se llama Atrasos de Vida. Y usted va a encontrar que hasta 1952 la mayoría de nuestros diarios tenían concursos literarios, como el concurso de Navidad de la Estrella de Panamá, que se dañó por un plagio de alguien que no respetó a los demás escritores. Y nosotros tenemos que mencionar que el periodismo nuestro, aparte del atropello al lápiz, comienza con el sacrificio de un gran periodista, que Guillermo André B., años después recoge su obra poética. Y es el único libro que se conoce del poeta León Antonio Soto, que era un periodista autodidacta, como todos los de la época. No había escuela de periodismo en Panamá. Las escuelas de periodismo en Panamá comienzan por una iniciativa de Octavio Méndez Pereira, que era columnista de opinión en el diario La Estrella de Panamá. Y otros periodistas, como Federico Escobar, que también era poeta, que escribían en el diario de Panamá. Se crea la facultad de periodismo en la Universidad de Panamá en 1935, pero solo se inscriben tres personas. Y las tres se gradúan en 1942. Catalina Bosa, Julián Pérez Jr. y René Miró. De los tres, el que sigue en el periodismo es Julián Pérez, durante 20 años en la emisora H. Yocú y H. Yocú, en el callejón de la Kodak y Avenida Central en Panamá, y después en la apertura de su emisora en Agua Dulce, La Voz del Vigía. René Miró se dedica al comercio y la profesora Catalina de Bosa a dar clases de español, profesora de español. Méndez Pereira elimina entonces la facultad de periodismo, que va a renacer con Gilbrás Tejera, Manuel María Valdés, Mario Augusto Rodríguez, Veragüense, en el turno nocturno del Instituto Justo de la Semena, Instituto Secundario Privado, que funcionaba en el edificio del casino, obra histórica derribada con muchas otras en Panamá, que no se respete la historia y se derriban los monumentos históricos. En ese lugar del casino entre Calidón y Evia España, nace la escuela de periodismo a un nivel preuniversitario, y posteriormente Gilbrás Tejera y otros periodistas fundan la facultad de comunicación social en la Universidad de Panamá. Sopo, en su semanario Don Quijote, plantea la necesidad de fundar una república, la necesidad de separarnos e independizarnos de Bogotá por el maltrato que recibimos, por la sedicia con que los militares venidos de Bogotá y otras regiones trataban a los panameños. Él va a un acto en la Plaza de Santana, en el Parque de Santana, dedicado a un ilustre personaje llamado Francisco Ardila, y en su intervención él lee su poema rojo simbólico, donde anuncia que Panamá, como el antiguo pueblo hebreo, va por el desierto buscando la tierra santa, que es la república. Consecuencia de esto, un sargento de otra región de Colombia llamado Pío Cortés, que ni era piedoso ni era cortés, se lleva preso al endeble poeta, era muy delgado el poeta Sotu, y le da 20 palos en la espalda, lo que lo tuberculiza, y lo hace morir en noviembre de 1902, un año antes de que se cumpla su sueño. Pero ya no solo teníamos un periodismo que planteaba independencia, como la miscelánea delismo nacida en 1820, de parte del padre de Justa Arosemena, el padre de la historia panameña, que es un historiador autodidacta, Mariano Arosemena. Él plantea, en la miscelánea, la necesidad de una república. Quiere decir que nuestra literatura y nuestro periodismo están intrínsecamente unidos, pero guardando su decálogo de ética y los lineamientos ideológicos de lo que es cada materia. Porque usted puede mezclar, como hizo jurado en Deceptores, personajes vivos con personajes que se inventan, pero no lo puede hacer en el periodismo. Usted no puede meter a Esther Becerra y López en una noticia de un tabloide o de un estándar panameño, porque ella no existió. Es una invención. En cambio, yo vengo bregando por meter en todos lados a Rufi Lalfaro, porque encuentro que no tiene lógica negar la participación de esta joven de 19, 20 años en el grito de independencia de la Villa de los Santos. Y porque los historiadores de los Santos han encontrado la partida de nacimiento de una hermana. Y todos sabemos que las familias en el interior eran numerosas. No me van a decir que esa era una hija única, la hermana mayor de Rufina. Ella era una hermana menor de la que asistía al padre Correoso. Por eso yo sí trato de unir. La obra de teatro de Miguel Moreno, que la llama Fugitiva de la Gloria, que le da unos amores ficticios con un capitán español, porque esa es ficción. Yo la trato de meter en el periodismo histórico, teniendo polémicas con respetables historiadores, que yo no tengo nada en lo personal contra ellos, pero no encuentro la lógica de borrarle a Panamá una heroína cuando tenemos tantos varones héroes. Entonces, esas son lecciones que ustedes jóvenes estudiantes pudieran asimilar de este humilde servidor de ustedes. Ya va desapareciendo la literatura de los periódicos panameños ahí por 1955. En 1953, el Diablo de Panamá América publica un suplemento que debe ser consultado porque es uno de los más completos que se han hecho sobre los primeros 50 años de república y se repartió gratuitamente a todo el que compraron un ejemplar. Ahí hay dos ensayos, uno de Dios en la de la Rosa, llamado La Cincuentena, y otro de Ramón H. Jurado, Ruta de la Novela Panameña. Ahí entonces se mezcla la historia en la cincuentena y la literatura en el ensayo de Jurado. Jurado, hijo del poeta Ricardo Miró, no se desmerece y se llena de laureles hasta su muerte porque al final retomó la profesión de pintura artística que tenía su padre. El periodismo actual tiene un mayor desarrollo porque el país ha subido de medio millón de habitantes a cuatro millones y algo más. Por lo tanto, ha complicado las necesidades, las ideologías, las luchas y las aspiraciones del público consumidor. Tenemos un periodismo más técnico, lo estamos viendo. Ustedes están a 150 millas de distancia y yo estoy en la capital y estábamos dialogando como si estuviéramos en la misma casa o en el mismo edificio porque los medios técnicos le permitan al periodismo esta expresión de alcance como fue el cine a finales del siglo XIX que el cine le abrió otra puerta al periodismo en lo que se llama los documentales que se siguen usando. Los medios técnicos en este momento le dan al periodista una capacidad para resumir todos los actos y después desarrollarlos en su maquinilla y que se imprima en lo que llaman el método frío porque el periodismo se estuvo imprimiendo en el método caliente que eran las barras de plomo que se levantaban en el linotipo Mergentales. Pero ahora lo que se hace es retratar la página que se ha armado con un rompecabezas con papeles engomados se retratan y luego el negativo se proyecta sobre una plancha de aluminio que es la que se une al cilindro y así se imprime. Eso es un medio técnico que comenzó hace unos 25 años. La impresión en frío. Entonces el periodismo actual tiende a cierta especialización que no había. yo hablo de la unidad de letras bellas o sea literatura con el periodismo porque no había la especialización. La mayoría de nuestros periodistas eran periodistas autodidactas hasta que surge ya la escuela de periodismo organizada como la que ustedes tienen que le da el conocimiento al joven estudiante de todos los medios técnicos. Bien, hay que reconocer que a partir del último gobernador colombiano en Panamá que era colombiano porque nos habíamos unido voluntariamente que después fue el segundo presidente constitucional de Panamá José Domingo Valdía se respetó mucho la libertad de expresión aunque comenzamos con el atropello del semanario El Lápiz con la muerte del León Sopto el fusilamiento de Victoriano Lorenzo pero surgieron periódicos conservadores y liberales que venían del siglo XIX y se dan estas polémicas muy interesantes yo menciono la polémica en el diario de Panamá comienza ahí por 1906 5 el diario de Panamá era como una alternativa para que solamente no dependiéramos de la estrella de Panamá que un momento dado fue una estrella de Panamá en tres idiomas en el momento en que los franceses construían el canal pues que perdieron la iniciativa dos veces salía en tres idiomas la estrella de Panamá en inglés español y francés que creo que no lo ha hecho en ningún otro diario de América a menos que me desvientan había posiciones conservadoras en el periodismo por ejemplo una gran figura del partido conservador que era Nicolás Victoria Jaén que fue nuestro uno de nuestros primeros ministros de educación se llamaban secretarios entonces se llamaron ministros en el 40 Nicolás Victoria Jaén sostiene en el diario de Panamá que no hay lucha de clases en Panamá que no hay problema de diferencias de clases y entonces se le contesta el poeta español radicado en Panamá con sus hermanas que eran profundamente católicas opuestas a su pensamiento porque él era anarquista y ellas eran católicas y habían fundado la primera casa de la cuna en Avenida Ancón ¿verdad? Blasque de Perro le contesta aduciendo que en Panamá hay una tremenda diferencia de clases que se habla hasta junto a los hermanas se habló de los de adentro y los de afuera que los carnavales se cebran unos en el Club Unión y los otros en Santana y hay una polémica de varios días entre esa eminencia del pensamiento conservador Nicolás Victoria Jaén y el poeta José María Blasque de Pedro uno de los padres del movimiento inquilinario de 1925 expulsado del país pero usted va a encontrar a periódicos que en primera plana dicen abajo el dictador Belisario Porra mientras que va a encontrar periódicos que dicen viva el demócrata Belisario Porra gran liberal o sea las dos tendencias que están históricamente reconocidas en la bandera panameña el azul y el rojo se dicen cosas en los periódicos sin tener que ir de nuevo a la guerra de los mil días que tanta sangre costó y esa libertad periodística se va a dar hasta 1952 en que el presidente Ramón imita al senador McCarthy de los Estados Unidos y elimina por ejemplo el diario Prensa Libre propiedad de su adversario Norberto Navarro el cual se ve obligado a asilarse en Honduras y trabajar en Honduras y vamos a revivir Prensa Libre donde va a ser periodista antes de perder la vida por su mano Manuel Celestino González cambiándose de la hora para Prensa Libre porque la hora estaba amenazada porque comienza una gran presión en el profesorado el presidente Ramón imitando a McCarthy vota de la escuela normal varios profesores del liceo ciento y tanto educadores son cesados en su trabajo en forma ilegal acusados de tener ideas rojas ideas exóticas y eso repercute en los periódicos lo que propía el nacimiento de los periódicos bibliografiados para poder decir cosas que luego decían los periódicos ya establecidos en el país la libertad de prensa en los Estados Unidos es una base de su democracia burguesa que es una gran democracia interna que ahora en este momento está en peligro porque uno de los candidatos se niega a aceptar el sistema que lo llevó al poder hace cinco años pero los periódicos están defendiendo unos a este y los otros al presidente que ya tiene los votos que es Joe Biden sin embargo no ha habido todavía esto una confrontación como la que ocurría en Colombia que la constante presencia de guerras civiles que se transmitían al mismo obligaron a los patricios panameños y a la pequeña burguesía con el apoyo del pueblo a proclamar el 3 de noviembre y el 3 de noviembre el que encabeza el movimiento la noche del 3 de noviembre el consejo municipal es un periodista de la estrella de Panamá Demetrio H. Brick que va a ser presidente de facto de Panamá desde las 9 de la noche del 3 de noviembre hasta las 3 de la tarde del 4 de noviembre que el pueblo va a firmar en apoyo de la declaratoria de separación e independencia el respeto a la prensa de los Estados Unidos es tal que un grupo de periodistas derribó al presidente Nixon la dimisión porque hay una veneración que viene de los fundadores en 1520 que vinieron de Inglaterra que tenían estos firmes convicciones religiosas y estaban opuestos a la corrupción yo participé mucho en la trinchera en la Villa de los Santos por mi familia santeña Villa Santaña Alberto Pérez Herrera que se escribía con un pseudónimo de Aladino Paladino y las caricaturas de él se reproducían en todos lados y los editoriales y yo escribía en ese periódico bibliografiado porque los periódicos grandes tenían la puerta cerrada para los elementos rebeldes para los rebeldes mucho respeto distinguido rector magnífico de la extensión universitaria del centro universitario de Veragua esas preguntas me las han hecho muchas veces yo me mantengo en que hay muchas pruebas que demuestran la existencia que como dice Miguel Moreno es una fugitiva de la loria porque ella vivió muchos años no se casó se quedó allá en las peñas donde tiene descendientes muy ofendidos por los ataques ha aparecido la última descendiente de ella acá en la Villa de los Santos Elvia de León Alfaro le han hecho un documental de cine dos cineastas panameñas pero yo digo lo siguiente por ejemplo cuando el poder español fusila a Hidalgo y a Morelos en México la que asume el grito de independencia y lo encabeza fue Josefa de Domínguez la corregidora la corregidora de lo que hoy es la capital de México que ellos la adoran le tienen un barrio estampilla moneda veneración a Josefa de Domínguez encabezando la lucha contra el poder colonial español en Colombia aparece en todos los billetes y en las estampillas y en las calles en la plaza la joven esta fusilada salabarrieta salabarrieta de India donde es arrestada y es eliminada físicamente ya van dos mujeres gritando le pongo a la señorita paredes en Venezuela que la fusilaron le pongo a Juana la esposa de un cacique en el alto Perú que después se llamó Bolivia que ellos adoran la Juana entonces ¿por qué? si hay cuatro gritos de mujeres el quinto no puede ser el de una santaña de una villasantaña si su hermana existe como la que atendía los papeles de la parroquia del sacerdote español de José María Correoso José María Correoso estaba por la independencia porque España había estado bajo el férreo dominio de los Bonaparte y lo que decía la iglesia católica en América era que la independencia debía ser temporal para no estar bajo la influencia de unos señores que venían de abajo a través de la milicia los Bonaparte que no eran de la nobleza y no podían ser reyes sin embargo un Bonaparte fue rey de España Pepe Botella Pepe Botella porque desayulaba con licor no con café ni chocolate entonces esto todas estas circunstancias históricas la partida del bautismo de su hermana la de ella está perdida puede haber sido un bautizo colectivo que el sacerdote no daba individualmente un certificado sino uno colectivo pero por qué negarla por qué quitarle ese pedacito de gloria a una villasantaña si después vamos a tener a segunda de Villarreal que era capitán de la milicia española ascendido al coronel de los libertarios y va a haber una milicia popular de mi pariente Manuel José Salado que la va a disolver Simón Bolívar tácticamente mandando a un general venezolano el mocho que le decía Carreño el mocho Carreño tenía una mano muerta como estaban huertas pero entonces Carreño quiere revivir las medidas de los españoles siendo libertarios y los salteños se ven alzar contra él y a quejar ante Bolívar y lo cambia y Bolívar asciende de coronel a general a José de Padrega pero lo manda para Veraguas entonces todos estos hechos históricos se concatenan porque en 1820 la familia Rosemena compra la imprenta de Jamaica una imprenta de tipos españoles que no se usaba en Jamaica y comienzan a editar la miseraña delismo y a publicar noticias en favor de los bolivarianos esa es la situación mi estimado doctor que no veo la necesidad de eliminar a Rufín Alfaro cuando los demás no eliminan a la suya esa es mi respuesta les recomendaría a todos los estudiantes tanto muchachos como muchachos estudiar la deontología del periodismo panameño que existe así como hay 10 mandamientos de la ley cristiana hay 10 mandamientos de la profesión de periodista en Panamá han sido escritos y están reproducidos muchas veces no sé si hoy han salido en las publicaciones y uno de los principales mandamientos de estas leyes del periodismo es una profunda conducta ética no caer en cosas personales por ejemplo un periodista compañero mío hace 30 años se dirige del periódico a un restaurante en la misma calle y le dice al extranjero dueño del restaurante que le dé un crédito de comida para él y otros compañeros el español le dice no no yo no yo no doy crédito porque yo soy un comerciante mediano y si yo doy crédito puedo quebrar entonces él se devuelve y a los dos días publica una pequeña glosa en una columna de puras glosas que se sigue usando y dice el restaurante tal y tal lugar no tiene las medidas de higiene necesarias me tomé una sopa y encontré una cucaracha ahogada con esa glosa este compañero violando la ética periodística porque está narrando un hecho que no ocurrió una venganza personal le quedó el restaurante al señor a los dos meses el señor vendió y se fue no se puede usar el periodismo como un arma de odio o amor pongo adelante a mi familia y atrás a los que no me caen bien o que hemos tenido discrepancia tiene que ser objetivo así como como el médico tiene que operar a su peor enemigo y salvarle la vida en la mesa de operaciones así es el periodista como un médico y como un sacerdote el sacerdote no puede revelar los secretos de confesión el periodista no debe revelar sus fuentes de información ocurrió un hecho con un periodista que ya no vive ¿verdad? que publicó una glosa contra el presidente Lacas y Lacas lo llamó y lo hizo renunciar y se te salvas te dice quien te dictó la glosa porque eso venía de alguien poderoso y él le dijo yo me voy señor presidente yo no voy a revelar mi fuente y se quedó sin trabajo por no revelar la fuente de otro poderoso que le había dado la glosa eso es esto conocido en el periodismo panameño y tenemos hechos trágicos que tú no puedes tampoco meterte en un medio de comunicación porque eres amigo cambiar una noticia y meter una noticia de odio ocurrió en 1939 el periodista cerró el periódico y firmó plana cerrada se presentó un amigo contra comillas de él cambió una columna de la primera plana puso un cliché con el retrato de un capitán de la policía y una noticia que decía muchos insultos contra este capitán el capitán no vino a buscar pero salió el periódico él estaba desayunando en una cafetería en la avenida central se le queda viendo y el capitán le abrió fuego y lo mató por una noticia que él no había escrito es que la metió y dijo un amigo y lo mismo se repite cuando el diputado Aquilino Boy trata de matar al periodista Fulele Calvo por una noticia que no la había hecho Fulele Calvo que la metió alguien después que decía se ahogó Aquilino o sea se ahogó llegó de último la elección y Aquilino salió con una pistola y lo hirió en un brazo y bueno Fulele más fuerte logró desarmar la gente se metió y en la pelea Fulele decía pero Aquilino ¿por qué me estás disparando? ¿qué te ha hecho? no había visto que le habían cambiado la noticia hay que mantenerse firme la ética no se pueden permitir estas cosas a mí me despidieron de un periódico me hicieron renunciar porque un teatro en el sector de Vía España hizo un matiné para niños un domingo y vendió demasiadas entradas el teatro estaba muy lleno de manera que los que estaban haciendo fila estaban encima de unas puertas de cristal que por la presión de los asistentes estalló la puerta y le sacó un ojo a una niña de ocho años yo publiqué en primera plana la denuncia de que por estar haciendo dinero le dañaron el ojo a una niña que ¿quién va a pagar ese ojo? ¿y qué ocurre? los que anunciaban el cine en el periódico retiraron sus anuncios y eso me costó a mí la renuncia pero yo tenía la razón porque esos anuncios de los cines no valían más que el ojo de la niña ni ética yo tenía que denunciar el hecho y lo hice años después se me llamó pero el periodista ético no puede decirme acá a mí los anunciantes me van a dar órdenes porque eso no ocurre en los Estados Unidos ni en Inglaterra ni en Colombia ni en Argentina ningún anunciante tiene derecho a participar de la línea informativa del periódico el periódico está lejos de él el anuncio es una venta de espacio el punto lo pagaste y lo usaste porque el periódico es de alta circulación pero tú no puedes venir que yo te pagué el anuncio de cine para que no publiques el ojo dañado de la niña eso es antiético y yo me paré firme y por eso creo que tengo algún respeto público gracias 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 gracias